Son alrededor de 30 los hinchas del Colo-Colo que han sido detenidos por diferentes hechos que han producido aquí en la provincia de Mendoza. Entre ellos el ataque a nuestros compañeros. De esos 33 son los que están detenidos por la agresión a Marisol Venegas y dos de los camarógrafos de nuestro equipo. ¿Quiénes son estas tres personas? Daniel Alejandro Maulén de 29 años, su hermano Ignacio Baltazar Maulén de 23 y Mauricio Gerbert Molina de 24 años. Son los que fueron detenidos a causa de la agresión a nuestros compañeros durante este mediodía. Los otros hinchas que han sido detenidos lo decíamos por diferentes causas. Una de ellas porque alrededor de nueve fueron los que ingresaron a un kiosco ubicado ahí en calle Godoy Cruz y que intentaron robar y también fueron detenidos. También otros que han hecho otros desmanes en algunos lugares de nuestra ciudad. Como así también hay un hincha que ha sido imputado por abuso sexual con acceso carnal y uso de arma de fuego. Gracias por ver el video.